Para Angélica María Ramírez Me enamoré de ti Dice el canto de los pajaritos esta canción Hay esto yo, es eso yo en mi corazón Cantándote, diciéndote que quiero que seas mi amor Que me gustan tus ojos, tu cara, tu cuerpo y tu linda voz Ay, cuando tú caminas reina, estremeces toda mi alma Ese caminao tuyo, es el que me tiene enamorado Cuando tú caminas reina, estremeces toda mi alma Porque linda está la linda si está Porque buena está la buena si está Porque linda entre las lindas ya está Porque buena está la buena si está Y entre las lindas, Gilbert, Juliana, Ríos Con el mismo cariño ¡Ay! ¡Ay! Yo sé que tú eres linda de las lindas, la de mi corazón Yo sé que tú me enamoras, me cautivas, contigo quiero yo Y sé que Dios está de acuerdo con mi canción Hay esto yo, es eso yo en mi corazón Cantándote, cantándote, diciéndote que quiero que seas mi amor Que me gustan tus ojos, tu cara, tu cuerpo y tu linda voz Ay, cuando tú caminas reina, estremeces toda mi alma Ese caminao tuyo, es el que me tiene enamorado Cuando tú caminas reina, estremeces toda mi alma Porque linda entre las lindas ya está Porque buena está la buena si está Porque linda está la linda si está Porque buena está la buena si está Repítelo, repítelo ¡Gracias!